¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. Si en esta ocasión y si entraste en este video es porque seguramente querés saber cómo conseguir una skin totalmente gratis. Y te informo que entraste en el lugar adecuado porque sí voy a estar regalando de la mano de Smile One 5 skins totalmente gratis. Así que ¿Cómo tienen que hacer para participar? Pero bueno, antes de eso vuelvo a repetir que este sorteo está siendo patrocinado por Smile One. Que es el que va a dar las skins para los ganadores de este sorteo. Así que para aquellos que no sepan qué es Smile One, bueno es una página de recarga de diamantes de Mobile Legends. Y bueno, también de otros juegos. Pero bueno, ya que estamos acá en Mobile Legends, principalmente en Mobile Legends. Lo bueno de esta página es que tiene muchas opciones de recarga de diamantes según el país de donde ustedes sean. O sea, es mucho mejor que por ejemplo recargar directamente desde el juego. Porque desde el juego solamente tienen una opción que es con tarjeta de crédito. Bueno, Smile One te da la posibilidad de tener muchas otras formas de carga de crédito. De diamantes, perdón. Ahora mismo Smile One está disponible en Chile, México, Perú y Colombia. Y también muy posiblemente próximamente esté disponible en Argentina. Así que bueno gente, ¿Cómo tienen que hacer entonces para participar de este sorteo? Vamos a estar regalando 5 skins. O sea que van a haber 5 ganadores. Lo primero es estar suscrito a mi canal, requisito obligatorio. Darle like a este video y dejar un comentario con qué skin te gustaría ganar. Pero no debe ser cualquier skin, sino que tienen que elegir una de las skins de la lista que está ahora mismo en pantalla. O sea, de entre esas skins, de esas 9 skins, ustedes tienen que elegir una, las que a ustedes les guste. Y poner ahí en el comentario. Una vez que ponen en el comentario, el siguiente paso sería dejar tu mail. ¿Por qué? Porque el ganador, en el caso de que ganes, si me dejas tu mail, yo te voy a mandar un código. ¿Qué tenés que hacer con ese código? Bueno, seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tenés que entrar al sitio que voy a dejar en la descripción también. Que es de Mobile Legends para cambiar los códigos. Bueno, una vez entras ahí, el segundo paso sería ingresar tu ID dentro del juego y el código de la skin. El código ya sabes que te lo voy a mandar a tu mail. Bueno, dejas ahí, anotas ahí, pegas el código. Y el tercer paso sería ingresar el código de verificación que se te enviará al mail del juego. Este paso es muy importante, gente, porque si no, no van a poder canjear la skin. Así que estén atentos, porque se les va a enviar, una vez que ustedes rellenen eso, el código de verificación al mail que esté vinculado al juego. Y el paso 4 sería hacer clic en el botón Redimir y ahí automáticamente ya van a tener la skin que ustedes hayan elegido. Y bueno, ganado en el caso de que salgan elegidos. Así que bueno, gente, espero que se hayan entendido todos los pasos. La verdad que es bastante fácil de canjear. Y bueno, no se olviden poner obviamente la skin y el Gmail. Porque aquellos que no me coloquen esos requisitos fundamentales dentro del comentario no van a poder participar lamentablemente. Y en el caso de que salgan sorteados, no les voy a poder mandar la skin. Porque no pusieron qué skin quieren, ni tampoco dejaron su Gmail. Así que bueno, muchas gracias a todos los que siempre apoyan al canal. Y para aquellos que quieran recargar diamantes ya saben que Smile One pueden hacerlo por ahí, mediante ahí. Pero les agradecería si también, si tienen ganas de recargar diamantes, que usen mi enlace. Porque me ayuda mucho si usan mi enlace. Que voy a estar dejando también en la descripción de este video y seguro en comentario fijado. Así que mucha suerte para todo gente. Dentro de 7 días aproximadamente yo voy a elegir a los 5 ganadores. Y les voy a estar mandando por su mail el código para que canjeen las skins. Va a ser muy fácil darse cuenta si ganaron o no. Porque yo les voy a comentar, o sea, les voy a responder a su comentario en el caso de que salgan ganadores. Así que bueno, solamente quería hacer este video para hacer este anuncio. Gracias Smile One por siempre confiar también acá en mí y en mi canal. Así que bueno, buena suerte para todos y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!